Una de la tarde con 53 minutos, ya está con nosotros Valeria Fuertes, editora de RPP Economía. Hablemos, Vale, acerca del directorio de Petro Perú. Hace instantes nada más, el jefe del gabinete de ministros, Gustavo Adrián Zem, fue consultado en el Congreso de la República si está confirmado o no que pueden continuar, porque tres aparentemente habrían dicho que sí. Sin embargo, él hizo el gesto de no vamos a contestar todavía, hay una reunión pendiente. Hay una reunión pendiente. Joana, ¿qué tal? Un saludo para la audiencia de RPP. Hoy en la tarde hay una reunión de Junta General de Accionistas, un poco para que los televidentes puedan entender cómo es que funciona, digamos, el directorio de Petro Perú. Esto está conformado por seis personas. Tres nombrados por el Ministerio de Economía y Finanzas, dos por el Ministerio de Energía y Minas, y uno es, digamos, elegido por los trabajadores o el sindicato. Entonces, nos vamos a enfocar en estas cinco personas que sabemos en los últimos días han presentado su renuncia ante la Junta General de Accionistas, presidida este directorio por Oliver Star, que ha sido bastante frontal. El comunicado que ellos sacaron también ha sido muy frontal, pidiendo o exigiendo al gobierno tomar una posición. Ellos planteaban tres escenarios. Renunció este directorio y lo cierto es que, de acuerdo incluso a la página que ustedes pueden ingresar a PetroPerú.pe, sabemos que los tres integrantes designados por el Ministerio de Economía son David Tuesta, Pedro Gamio y Germán Bosa. Por el MINEN es Oliver Star, quien hasta, bueno, es el renunciante presidente del directorio, y Carlos Villalobos. La información que manejamos nosotros, las fuentes de RPP y de la sección de Economía, es que sí había intención del Ejecutivo de mantener o decirles que se quedaran a los integrantes del directorio. Y ellos se habían planteado en su momento, pues, que se queden todos. Sin embargo, nuevamente está ingresando al escenario el nombre de Alejandro Narváez. Ya en su momento él había asumido el cargo del presidente del directorio, pero eso no ha gustado para nada. Alejandro Narváez ha sido bastante crítico, bastante crítico a las decisiones que ha tomado este directorio. Entonces, claro, no hay una razón que justifique por qué va a ingresar alguien que está en desacuerdo con lo que nosotros ya hemos planteado en su momento y ha sido público a través de un comunicado que ha emitido el directorio que acaba de renunciar hace algunas semanas. Narváez conversó con Economía para Todos a inicios de este mes de septiembre y él señaló que había criticado la propuesta de un PMO, que es la presencia del sector privado internacional para un poco ordenar la casa. Él estaba en desacuerdo con eso. También señaló que se estaban maximizando los problemas de PetroPerú, que no se habían dado las soluciones necesarias. Este directorio no había dado la altura para dar las soluciones de la empresa petrolera. Y digamos que no cuadra mucho o no es coherente que pongas a alguien que ha estado cuestionando todas las decisiones anteriores para que trabaje con esos que sí han estado juntos y quienes ha criticado y deberían continuar con ellos. Ahora, la otra pregunta también que se hace a muchísimas personas, que leo a través de redes sociales, que escucho en la calle, de las pocas personas que hablan, porque quienes hablan de PetroPerú tratan de entenderlo y quienes no hablan dicen, deberíamos estar preocupados. O sea, ¿cómo nos afecta? Pero además, ¿por qué se le da un nuevo salvataje si todavía no está el directorio conformado, si por lo menos todavía no se tiene claro el panorama? Ha llamado mucho la atención, digamos, el timing, o sea, el orden o la cronología de los hechos. Porque lo que se ha aprobado en este último decreto de urgencia es el salvataje, es un monto en soles de 750 millones de dólares. Se ha aprobado también, por ejemplo, extender la línea de crédito por un millón de dólares y también medidas de austeridad, como la venta de bienes inmuebles y los precios. Este es el paquete, digamos, de apoyo que se ha aprobado el fin de semana a través de un decreto de urgencia. La pregunta es, ¿por qué seguimos hablando, lamentablemente, de PetroPerú, una empresa que en los últimos años ha mostrado pérdidas? De hecho, en los últimos 11 años, de acuerdo a cifras de IP, el Estado ha inyectado 20 mil millones de soles a PetroPerú. PetroPerú es una empresa estatal constituida, formada a inicios o a finales de la década del 60, en 1969. Se encarga justamente de transportar, de refinar el combustible, se encarga de distribuir, de repartir, de llevar el combustible y también a comercializarlo porque se vende. Si bien es cierto, en Lima no lo sentimos tanto. Esto se ve de manera muy notoria en la zona de la selva de nuestro país, donde muchas personas basan su economía en el traslado o de repente no usan los buses o los taxis como lo usamos aquí en la costa, pero sí se trasladan en mototaxis o en motos lineales. Entonces, sí es importante por el rol que cumple PetroPerú en esas zonas. Pese a que el tema de la refinería talara, que costó por encima del doble de lo que se ha presupuesto al inicio. Se cayeron los contratos, hubo objeciones. Ahora, la otra pregunta, para también aclararle el panorama a los televidentes. ¿Hay un plazo para que el directorio entre en funciones? Porque si ya está el dinero, ¿a quién, digamos, se lo estoy dando para que lo ejecute de manera correcta? Pensemos esto como en cualquier otro tipo de empresa, más allá de qué es el Estado. ¿Quiénes están arriba para justamente saber cómo va a ir la distribución del dinero? No hay un plazo, no hay un plazo para definir el directorio. De hecho, el directorio que ha renunciado hace algunos días sigue todavía ocupando las sillas de manera interina hasta que el gobierno, el ejecutivo, pueda nombrar el perfil. Lo cierto, y esto creo que es muy claro porque es un pedido a gritos de varios gremios, Joana, amigos de RPP, es que quienes ocupen el perfil o el cargo del directorio tienen que tener un perfil muy alejados al sesgo político. Ya hemos pagado los platos rotos de inmiscuir actores políticos que no tenían nada que ver ni siquiera la preparación adecuada para poder sostener y llevar adelante PetroPerú. Entonces, esto es lo que han pedido los gremios, por su lado la Sociedad Nacional de Industrias, también la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y varios han sumado a que quien elija el ejecutivo a través de la Junta General de Accionistas, porque es responsabilidad del MEP y del MINEN, sean personas adecuadas para tomar esta olla caliente, hirviendo, que es PetroPerú en ese momento. Y lo último, Chiquito, esta empresa extranjera, ¿qué vendría a ser? ¿Una empresa que ingresaría a fiscalizar, que esta vez se dé un correcto uso del dinero para no estar hablando de pérdidas, pérdidas, pérdidas? Comenzamos en el 2006 con estos problemas, 2006, hacemos 2024, ¿hasta cuándo vamos a seguir perdiendo? Porque perdemos todo, sale de nuestro bolsillo finalmente. Totalmente, creo que esa es la principal preocupación, porque el salvataje que inyecta el gobierno cada cierto tiempo es dinero de todos los peruanos, ¿no? Sí, la función, digamos, de un PMO, perdón, es asegurarse, no quiero usar la palabra fiscalizar, pero sí asegurar que el funcionamiento de una empresa, en ese caso estatal, pueda ser la más adecuada. Exactamente, teniendo en cuenta los antecedentes que ya ha tenido Petro Perú en los últimos años, como bien mencionabas. Bueno, perfecto, Valeria Fuertes, editora de RPP Economía, gracias por traernos los puntos nuevamente sobre el tema Petro Perú, es importante conocerlos y estar pendiente de ellos. Es momento de hacer una pausa, dos de la tarde con un minuto, volvemos con más información en RPP, que es la voz de todo el Perú.